Con show de pirotecnia, música y bailes, los bogotanos celebran la Noche de Velitas. Miles de personas disfrutan de la tradicional ceremonia de la luz en la plaza central del Parque Simón Bolívar. En el lugar está Camilo Galán. Camilo, buenas noches. Hola Daniela, buenas noches. Los saludo desde el Parque Simón Bolívar, donde a esta hora cerca de 20.000 personas celebran el Día de Velitas que organiza la Alcaldía de Bogotá. Una de las novedades de esta celebración es esta tarima gigante con forma de castillo medieval, por donde ya pasó la agrupación Cantar y Vivir, con un show de música y baile. Y acaba de terminar su presentación el humorista Andrés López, quien puso a reír a todos los asistentes. En minutos, el esperado show de pirotecnia que el distrito tiene preparado para todos los asistentes que aún continúan apostados aquí en el parque. Me despido de ustedes desde aquí, desde el Parque Simón Bolívar, no sin antes desearles una feliz celebración de Velitas. Daniela, continúen ustedes con más información en estudio. Gracias por ver el video.